Life is a mystery Everyone must stand alone I hear you call my name And it feels like Me estoy poniendo cachón Vamos hostia Vamos hostia Esto es lo que nos hace falta Una buena escena de acción a cámara lenta Nadie sabrá si sales vivo o no Cállate Madre mía ¿En qué estás pensando? Tocada encima Yo casi está ¿Casi está el qué? Mi cuchillo fuera de tu culo, pervertido Yo he de pensar en cochinadas ¿Qué es lo que nos hace falta?